La traducción sería, what happened was, lo que sucedió fue, dice, what happened was that, lo que sucedió fue que, the machine had a defect that caused it to break, que la máquina tuvo un defecto que causó que esto se dañe, ¿no? Listo, Gabriela. Ariana. Marnie withdrew, withdrew, es el pasado, dice retirarse, ¿no? Se retiró, withdraw, withdrew. Marnie withdrew from her clases, se retiró de las clases, to have more time to dedicate to her job, tener más tiempo para dedicarse a su trabajo. You say, A, what is, B, the reason that was, the person who was, letter C, letter D, all that did. Usted tiene aquí separado con coma, so one word is for the first line and the second for the second line. ¿Cuál escogió Ariana? B. B, dice, veamos. Correcto. Lea nuevamente, Ariana. The reason that Marnie withdrew from her class was to have more time to dedicate to her jobs. Correcto. Mire, y queda bien, ¿no? Queda coherente la idea. So you say, the reason that Marnie withdrew from her classes was to have more time to dedicate to her job. The reason that Marnie withdrew from her classes was to have more time. Okay. Ismael. Present. Siga. Number six, work together. Work together to create a gym building called home nature. Yeah, you say it is the school children, the school children who, what the school children did was, and what happened to the school children was that? A, B, C, D? Si. Si. What the school children did was work together. Y me parece que es correcto. Sí. Correcto. What the school children did was work together. Entonces, mire, aquí una clave es cuando usted tiene el verbo en forma simple. Mire aquí, work together. Por acá arriba teníamos también el change, mire. Change. Entonces, ahí tenemos el all o tenemos el what. Correcto, joven. What the school children did was, lo que los niños de escuela hicieron fue work together, trabajar juntos, to create a giant birthday card y crear una tarjeta de cumpleaños gigante for the teacher. Eh, William. William. Present. Siga. William. Lea. Lea. Lea primero. What the officer. What the officer didn't want to do? The suspect get released from J. Yeah, suspect. Acá a la izquierda tiene sospechar. O sospechoso también. Sí. Del sospechoso. Get released. Liberado. El sospechoso liberarse o librarse de la cárcel, dice. What the officer didn't want to do? To let. 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 Let o letting. Let. Let nomás, ¿no es cierto? Solo let. Yes. No, ha sido was let. ¿Por qué? Porque dice what the officer didn't want to do is o was let. Sí. Entonces, cuando usted tenía el what the officer did, usted tenía el verbo to bien pasado y ahí está was y está listo. What the officer didn't want to do was let the suspect get released from jail. Lo que el oficial, ¿no? quiso hacer fue permitir el sospechoso sea liberado de la cárcel, ¿no? O salga libre. Ok, Maite. Maite. Veamos qué tenemos a continuación. En su librito, por favor. Student book, la página 74, 74, 74, 74. Use a usage note. Siga, por favor. Maite. The day or place. Maite. Maite. Maite Chikaisa. Present. Siga. The day. Arriba. The day or place. Maite. The day or place is often drop in informal speech. Ya, ahí un ratito. Dice, el día o el lugar, lo que está en negritas. Maite Chikaisa. Se desecha en conversación informal. O sea, no se menciona. Especialmente cuando está o se lo encuentra a la mitad de la oración. Por ejemplo, siga Maite. Senegalese. Senegalese is place where the conference is taking place this year. Entonces, Senegalese is where the conference is taking place this year. O si usted quiere, Senegalese is the place where the conference is taking place this year. Entonces, lo que está en paréntesis puede omitir. Senegalese is where the conference is taking place this year. Senegalese is taking place this year. Ok, Maite. Camilo. Present. Number two. All that. All that and expressions using things are also included in cleft structures. Dice la frase all o all that, si usted quiere omite that, all o all that and expressions, y las expresiones cuando usamos think, también se incluyen en estas estructuras. Ejemplo. Siga, joven. All that Lisa did was endorse the candidate with the most experience I don't you knew with that brothers too. Siga, the only thing. The only thing Peter cares about is facing this test and becoming a government official. Okay. All that Lisa did was endorse the only thing. Okay. All that Lisa did was endorse. Todo lo que Lisa hizo fue apoyar, aprobar el candidato con más experiencia. I don't know why that bothers you. Yo no sé qué es lo que te molesta, le dice el amigo de Lisa. The only thing Peter cares about is passing this test and becoming a government official. La única cosa que Peter cuida o sobre lo que él cuida es pasar la prueba y llegar a ser government official, la autoridad, ¿no? Veamos, luego dice, homework, workbook, page 26, 27, exercise 3. Ya. Ahora, eh. Quedaría como deber, pero para que usted lo suba a Educai, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer. Entonces pongamos atención, por favor. Dice así. Vamos al workbook. Página 26, por favor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Aliste su lápiz o su borrador? Dice así. Arrange. Ordene, dice, mire. Rearrange the words into correctness. Lo que acabamos de ver en el enfoque gramatical y en las oraciones que acabamos de hacer. Ahora simplemente dice, ordene. Todo tenemos. Who. Asked. It's mad. The dance. Not Mike. Heard to. Entonces este ejercicio dice, ordene las palabras en oraciones. Pues, ¿cómo quedaría la primera? Observe las palabras. Dice, not Mike. Y tiene un punto. Eso quiere decir que va al último. Póngale al último, not Mike. Porque tenemos un punto que quiere decir que ahí termina la oración. Luego dice. It is mad. Mire cómo empieza con mayúscula. It is. ¿Qué le parece si se le pone al inicio? It is. Póngale al inicio. It is mad. Entonces tenemos. It is mad. Y al final pone not Mike. Ahora sí ordenemos. A ver. ¿Quién me ayuda, por favor? Veamos si Juan podemos hacer. Juan. Deme una idea. A ver, Juan. ¿Cómo quedaría? It is mad. Y al final queda not Mike. It is mad. It is mad. Siga. It is mad who. Asked. Here to. The dance. Not Mike. Veamos si es cierto. Dice, it is mad who. Asked her to dance. To the dance. Not Mike. Correcto. Miso. Facilito. copie por favor esto ya prácticamente sería el deber la tarea las cuatro primeras hacemos y de las cinco a la ocho queda de tarea mire, cortito el deber listo, mire it is mad who asked her to dance not Mike correcto Juan vamos con Allison dice to discuss why a meeting was the future, the reason of the company they held vamos con la misma idea the company, dice mire of the company, eso va al último o al principio, al inicio Allison al final al final por el puntito the reason, dice con mayúscula mire, the reason ¿dónde iría? al inicio correcto, ya tenemos, mire las claves the reason at the beginning of the company at the end ahora sí, ordene veamos cómo nos va dice, the reason ¿qué más? the reason the meeting was to discuss por ahí vamos, por ahí vamos dice, the meeting was to discuss ¿qué le parece si dice the meeting was to discuss the future? ¿ya? ahí sí, más o menos, ahí tendríamos to discuss the meeting was the meeting was to discuss the future ¿de qué? the future of the health of the company with the health of the company bueno to discuss the a ver, a meeting was to discuss the future the health of the company o the company no más a ver, vamos, ordenemos de nuevo ya the reason ya, the reason ¿qué más? the reason ¿qué le parece why? póngale why, a ver the reason the reason why I'm meeting was to discuss the health of the company ahora they health es mantener o sea, mantener la reunión entonces ahí movámosle ese they health donde está the meeting o o the reason ¿no? the reason why they health a meeting was to discuss the future of the company a ver, otra vezita ayúdeme Alison ¿qué le parece la razón? the reason the reason the reasons why why they health they health the I'm meeting was to discuss the future the future of the company perfecto, veamos si está bien a ver the reason why they health a meeting was to discuss perfecto muy bien listo Alison ahí tiene mire, no está difícil vamos con la siguiente número 3 domenica gómez domenica 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 ok domenica you say what happened he lost and couldn't was that his keys drive home solo le cambiamos el orden perfecto what happened otra vezita domenica what happened what happened was that he lost his keys and could drive home perfecto lo que sucedió fue que mire what happened was that el ejemplo que les decían y por qué no me mandan los deberes teacher what happened was that he lost his keys and couldn't drive home and couldn't drive home listo lo que sucedió fue que perdió las llaves y no pudo regresar a casa David number 4 can't understand some people is why don't like what i reading what i can understand is why some people don't like reading perfecto veamos what i can understand is why some people don't like reading perfecto mire facilito what i can understand lo que yo no puedo entender is why some people don't like reading correcto y usted complete por favor como tarea las 5 a la 8 listos pasamos a la siguiente ahí está student book page 75 abra su librito a la 75 le dicen podría volver un poco antes como dijo podría volver anterior un ratito a ver esperen un ratito salgo de aquí es que se me pierde la página veamos veamos aquí está salir ya la primera página me dice no ya ahí va compartir nuevamente ahí tiene teníamos it's mad who asked her to dance not mike luego tenía the reason why they held a meeting was to discuss the future of the company what happened was that he lost his keys and couldn't drive home y what i can understand is why some people don't like reading hasta ahí una pregunta dígame el deber es toda la página 27 no no solamente la solamente la la 4 5 6 7 y 8 no más no solo esas 4 solo esas 4 quiero no listo ya entonces vamos ahora sí a la página 75 compartir ya dice así el doctor solo necesita un par de minutos para escribir su prescripción usando todo dice todo lo que el doctor necesita es un par de minutos para escribir su prescripción vamos con las dos eh nicolás está con el micrófono alondra dice alondra present number 2 the speaker the speaker say someting total units of tablets al principio a what correcto siga what what the speaker say someting total units of tablets ya pero cuando usted ya utiliza what tenemos que poner un verbo to y no cierto sería what the speaker said is or what the speaker said was oh what the speaker said something is totally o what the speaker said something was totally donde le ponemos el is or was el was ajá dice the speaker said something totally unacceptable el hablante dijo algo totalmente inaceptable entonces sería what the speaker what the speaker was is someting o tal vez what the speaker said was veamos cómo queda a ver ahí tiene mire what the speaker said was totally unacceptable entonces este something es lo que dijo no cierto what entonces anulamos el something y ponemos el what listo a ver otra vesita lea por favor alonso what the speaker said was totally unacceptable yes what the speaker said was totally unacceptable unaceptable jorge present we have everything we have everything we have everything to this dish except garlic so we have everything to make this dish except garlic a ver we have everything to make this dish except garlic we have everything to make this dish or only thing the only thing the only thing we have except garlic no sé bueno si no we have everything to make this place the only thing except garlic no sé no sé bueno si no we have everything to make this dish but the only thing we don't have is garlic the only thing we don't have to make this dish is garlic the only thing we don't have to make this dish is garlic y la otra es the only thing the only thing we need to make this dish is garlic ok la oración dice we have everything tenemos todo to make this dish except garlic entonces al utilizar only things no solo es only sino the only thing no the only thing we don't have to make this dish is garlic mire está correcto no la única cosa que no tenemos para hacer este plato es el ajo claro porque tienen el resto listo vamos por acá ariel no está ariel alan siesta alan presento siga de mermaid la la sirena siren de mermaid siga in the cartoon se y se dice y te dice y te dice y te dice y te dice entonces ahora dice mire la página del de su libro la página a la 74 la a su izquierda ahí dice it y sería Entonces como tengo it, tenemos que poner itis Entonces sería Pero no sería la sirena Otra traducción debe tener el mermaid Pero literalmente es la sirena El mensaje sería Ah no, sí está bien La sirena en la caricatura sería The mermaid in the cartoon said exactly the same thing Entonces como sería It is It is the same thing Veamos It was sería It was the mermaid in the cartoon Who said exactly the same thing Complete por favor Ha sido It was the mermaid in the cartoon Who said exactly Entonces como aquí estamos hablando de mermaid Es un personaje Y acá en su librito dice La página 74 Cuando tenemos una persona dice The person who También sería The person who Said exactly the same thing Was the mermaid Copia esta por favor La que le acabo de decir The person who The person who Sería The person who The person who Said exactly the same thing Is No puedo poner is Sería was the mermaid Cambiándole el orden Cambiándole el orden Nada más No The person who Said exactly the same thing Was the mermaid Oh It was the mermaid In the cartoon Who said exactly the same thing Vamos con José Mena Mary initiated the campaign In order to raise funds For the children's hospital Yeah Mary initiated the campaign In order to raise funds For the children's hospital Entonces como sería The reason A ver Como quedaría The reason Mary inició la campaña Para elevar los fondos Para el hospital De los niños Entonces sería The reason Y aquí tengo Usted dice The reason Can drop By the bank Was to make Entonces sería Mary initiated the campaign In order to raise funds For the children's hospital The reason ¿Cómo quedaría? The reason That Mary initiated Tal vez Veamos The reason That Or the reason Mary initiated The campaign Was to raise funds To raise funds To the children's hospital Ahí tiene Miren The reason Mary initiated The campaign Was To raise The funds Of children's Listo Ahí nos vamos A quedar Jóvenes No se olvide La tarea No se olvide Las correcciones Que Debería subir Hágalo este día ¿No? Ahí nos quedamos Jóvenes Nos vemos El día de mañana No se olviden Gracias.